Históricamente los ajolotes se distribuían por los cinco lagos de la Ciudad de México, ahora sólo queda un 2% de los lagos de esa parte histórica, por lo tanto el primer problema que tienen los ajolotes es justamente la reducción del hábitat. El proyecto Refugio Chinampa es un proyecto en el cual básicamente estamos retomando lo que se hacía desde hace 2000 años, que es fundamentalmente que los canales que están alrededor de las chinampas donde se produce comida son el lugar perfecto para que el ajolote pueda sobrevivir. El ajolote vive muy contento en las canales alrededor de las chinampas siempre y cuando las chinampas no usen pesticidas ni fertilizantes. El objetivo final es tener un Xochimilco produciendo agricultura sustentable, orgánica, sin contaminantes, que a la vez promueva la diversidad acuática, todo el humedal y eso nos permitirá tener ajolotes en todos lados. ¡Suscríbete al canal!